En los dos primeros meses del año, los delitos en zonas de recreo aumentan, aprovechando en muchos casos los descuidos en las personas que visitan las playas. Enero y febrero registran un aumento en cuanto a robos. Los delincuentes aprovechan que las personas descuidan pertenencias y dejan los vehículos en zonas de baja seguridad. En la Fuerza Pública tienen un importante despliegue para aumentar la seguridad en la zona costera del sur de nuestro país y al mismo tiempo hacen unas recomendaciones. Terminaron las vacaciones dicembrinas, pero vienen las de enero, viene el sol, el verano y la gente pues casi siempre busca las zonas costeras, las playas para ir a vacacionar. Nosotros siempre les recomendamos buscar sitios no desolados, sino donde haya pues la cantidad de gente considerable que busquen estacionamientos adecuados para los vehículos, que no los dejen en cualquier lado ni en sitios solos ya que esto generalmente pues provoca que sean este, que los asaltantes o las personas que andan haciendo hurtos pues vean como muy fácil, verdad, la presa. Los delincuentes están atentos al descuido de las personas y en cuestión de segundos pueden atacar. Que guarden sus pertenencias de forma adecuada, que no se metan a la playa y dejen tapado con un paño las cámaras, los celulares, etcétera, porque esto es muy importante para que las personas que hurtan o cometan sus actos en estas zonas, que es generalmente en enero y febrero es cuando más se nos incrementan este tipo de delitos en las zonas costeras. Las autoridades están conscientes que estos primeros dos meses del año son importantes en cuanto a afluencia de turistas en playas. Es por la mayor cantidad y afluencia de personas y porque las personas se descuidan demasiado, verdad, se sienten tan bien en la playa, el calor, el sol, el mar y se olvidan, digamos, de sus pertenencias o de tener algunos cuidados, incluso dejan los vehículos abiertos, hemos encontrado vehículos con las ventanas bajas, verdad, y todo eso nos genera problemas a la hora de hacer los abordajes. El despliegue es importante desde finales de año por parte de la Fuerza Pública en la parte costera para garantizar la seguridad de las personas. Asignamos una cantidad importante de recursos en la zona costera para tener una cobertura mayor en esta zona. generalmente se hacen día aparte de la noche porque estas zonas ya después de altas horas de la noche pues no es muy común, pero sí se envía una mayor cantidad de personal a estas zonas. Para este fin de semana también hay un importante despliegue por el regreso de vacacionistas.